¿Qué es la inauguración de la segunda semana de innovación educativa? Me acompaña en la mesa don David Sánchez Rodríguez, que es el presidente del comité organizador de las sextas jornadas iberoamericanas, y también me acompaña en la mesa el director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Electrónica, don Iván Pérez Álvarez, que es quien nos acoge y nos recibe hoy. Le doy la palabra a don David. Muchas gracias, señor director. Buenos días a todos. Por segundo año consecutivo, la Universidad de las Farmas de Gran Canaria celebra la Semana de Innovación Educativa, un evento que está organizado por el Vicerrectorado de Título y Formación Permanente y por el Grupo de Innovación Educativa ATTIC. Este evento, que se desarrolla durante toda la semana, trata de acercar a la comunidad universitaria las investigaciones realizadas en innovación educativa, tanto en esta universidad como en otras universidades. Y además, pues pretende ser un foro para compartir, intercambiar, difundir y compartir ideas y experiencias docentes en el ámbito de la innovación y la investigación educativa. Y cómo no, pues si surge también establecer nuevas posibilidades de colaboración entre los asistentes. No cabe duda que la innovación educativa es muy importante para facilitar y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así, tendencias metodológicas como gamificación, clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, o incluso tendencias tecnológicas como realidad virtual, robótica educativa, son términos que vamos a oír a diario durante esta semana. Bueno, ya centrándonos en un poco el programa de esta semana, como ya ha comentado el Vicerrector, está dividido en dos eventos. En primer lugar, de hoy lunes hasta el miércoles, se celebrará la segunda edición de la jornada de experiencia en innovación educativa, donde se van a presentar los resultados más relevantes de 17 proyectos de innovación educativa que en su última convocatoria concedió la universidad. Además, hoy y mañana martes nos acompañará el profesor David López, don David López, perdón, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que impartirá dos charlas bastante interesantes. Solo por el título ya merece la pena asistir, ¿no? Entonces, les comento, hoy la charla versará sobre cómo convertir experiencias docentes en investigación en educación, y mañana martes, nuevas tendencias en educación, ¿qué están haciendo otras universidades? Sin lugar a dudas, serán charlas que merece la pena escuchar. Por último, para terminar con este primer evento, la asistencia durante el lunes, martes y miércoles será reconocida con 15 horas dentro del plan de formación del PDI. Para ello, se han habilitado unas listas de firmas, que están en la mesita afuera, y todos los días, pues, los que quieran que les coste como reconocimiento, pues, tendrán que firmar. Pasando ya al jueves y al viernes, se va a celebrar la sexta edición de las Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC, lo que comúnmente llamamos INNO-DUCATIC. En este año, pues, se van a presentar 55 ponencias, la mayoría de docentes de la universidad, pero también hay ponencias de docentes de otras 14 universidades, entre ellas, la Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Nacional de Costa Rica, The Royal Veterinary College, y otras universidades como La Laguna, Girona, Málaga, La Oberta de Cataluña, Complutense de Madrid, etc. También participan centros de enseñanza secundaria, como el CLARET y el Politécnico, o incluso hay ponencias de investigadores del Instituto Tecnológico de Canarias. También, el jueves y el viernes, se presentarán dos charlas bastante interesantes. La primera lleva por título, La transformación digital y la innovación de la enseñanza universitaria, que correrá a cargo de don Manuel Areia Moreira, profesor catedrático de la Universidad de La Laguna. Y la charla del viernes será impartida por don Miguel Ángel Monteteoca, director del Colegio Heidelberg, y que lleva por título Innovar para la Vida. Es una experiencia de aprendizaje basada en servicio. Y bueno, y ya para finalizar y no extenderme más, pues, como les decía, desde la organización esperamos que esta semana sea bastante provechosa, y que al finalizar, el viernes, pues, todos sepamos un poquito más de acciones de innovación educativa que se hacen en esta universidad y en otras universidades. Gracias, David. Y aprovecho ya también para dar las gracias al grupo ATTIC, el grupo de innovación educativa en aplicaciones tecnológicas para la enseñanza de las TIC, que han colaborado este año y el año pasado estrechamente en la organización de esta semana. Quiero nombrar a quienes están participando en este comité organizador, que es Jesús Alonso, Carlos Travieso, David Sánchez, José Miguel Canino, Santiago, que estaba por ahí, Antonio Ravello, y luego tenemos un fichaje externo como el año pasado, que es Pedro Hernández, que es nuestro hombre de contacto para traernos a los espléndidos ponentes, tanto el año pasado con Ángel como este año con David. Le doy la palabra ahora al director de la escuela. Muchas gracias, señor vicerrector de Título de Información Permanente. Bueno, quiero iniciar las palabras agradeciendo al comité organizador la preparación y la organización de esta segunda semana de la innovación educativa en la Escuela de Telecomunicación y Electrónica. Al mismo tiempo, reconocer las aportaciones que se expondrán en estos tres días y los sucesivos segundos días también, así como los participantes y la coordinación de los moderadores, que realizan las sesiones y sus correspondientes debates. Bueno, el modelo educativo en general se está transformando de manera imparable, apoyándose claramente en las nuevas tecnologías disponibles hoy día. Es evidente que esta disponibilidad tecnológica nos da pie a nuevos modelos y procesos educativos con el objeto de conseguir mejorar el conocimiento o capacidades de la adaptación de las materias que el alumnado debe adquirir. Pero este proceso de innovación educativa no parece ser demasiado homogéneo en todo el ámbito educativo, empezando desde la educación primaria hasta terminando en la universidad. Exceptuando determinados centros universitarios de referencia que aplican la innovación docente en nuestro país, lo que parece prevalecer es una mayor actividad de procesos de innovación educativa en los centros escolares y menos en los centros universitarios. Posiblemente puede ser debido a un proceso demográfico pendiente de una renovación de la universidad, así como la necesaria incorporación de nuevos docentes universitarios, que es lo que hace falta que entren en nuestras universidades. Pero también los actuales docentes, los actuales que estamos trabajando, deberíamos tener una iniciativa de adoptar y modificar nuestras actitudes de forma que seamos más creativos y participativos y dejar al lado algunos prejuicios que podamos tener. Nuestras generaciones, con su revolución tecnológica que ha modificado los antiguos hábitos de estudio por otros nuevos y diferentes en los que estamos hoy aquí, ellos son nuevos estudiantes que llegan a estos centros y que también llegarán en el futuro a nuestros centros, tiene un modelo cognitivo diferente del que hace 15 o 20 años tenía la Universidad Española y por tanto tendrá que ser la propia institución la que se renueve y se adapte a los procesos innovadores educativos en el marco de este estudio. Este debe ser un proceso renovador, del que tendremos que aprender reiterándonos hasta que consigamos acoplar el pasado de nuestra universidad al presente. Para finalizar, espero que puedan disfrutar y, por supuesto, de adquirir los conocimientos que puedan salir de esta segunda semana y de la semana de la innovación educativa para que podamos aprender los que todavía estamos en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, David. La verdad es que yo que vengo del área de las didácticas generales de la educación, el hecho de que yo en los años que llevo ya como vicerector me haya encontrado que en esta escuela, en estos grupos de innovación educativa, se esté un poco llevando la parte más avanzada de lo que es innovación educativa en cuanto a las TIC y las TAC, la verdad que ha sido una de las grandes satisfacciones que me he encontrado en mi periodo como vicerector. Gracias, doctor. Hablando de innovación educativa, estamos celebrando los 10 años del primer grupo de innovación educativa. Ya estamos en el próximo Consejo de Gobierno, se aprueban dos nuevos grupos de innovación educativa que nos llevarían a los números 56 y 57, pero en realidad, en la actualidad, tenemos dados de alta, puesto que hay grupos iniciales que no han renovado, obviamente, por el paso de los años, y estamos en 37 en la actualidad y dentro de dos semanas pasamos a 39 grupos de innovación educativa que yo creo que marca muy bien el interés del profesorado de esta universidad por la innovación educativa. De los 17 proyectos de innovación educativa de este año, he intentado organizarlos de alguna manera en grupos. El primer grupo y el que sale con una mayor participación es el de la competencia digital. Competencia digital que está teniendo mucha trascendencia en la actualidad y mucho interés por parte del profesorado, puesto que hemos lanzado la maestría y los dos expertos en competencias digitales para la docencia, y dentro de ese primer experto hay dos cursos que hemos sacado dentro del plan de formación del PDI, con una demanda enorme, habíamos ofertado 30 plazas y al final se matricularon 60 y hemos aceptado a los 60 haciendo un esfuerzo para incluirlos. Estamos en negociaciones ahora, hay mucho interés en la Consejería de Educación para también sacar esta formación desde la universidad hacia la propia Consejería de Educación. Creo que es una formación de competencia digital, desde mi humilde opinión, que es mucho de mayor calidad que la que se está ofertando en la actualidad o en los cursos que a veces se encuentran en Internet. A lo que iba, competencia digital también ha suscitado gran interés por parte de los proyectos y en concreto yo tengo aquí cinco que de alguna manera trabajan esa competencia digital. Uno de ellos es el de la evaluación de diagnóstico de la competencia digital del docente en posgrado A1C2. Otro proyecto es el uso de la aplicación 3D inmersiva Autonomy U a la docencia de Ciencias de la Salud. El tercero es Certifica V2, herramienta de verificación de competencias y acciones formativas para una oferta formativa online. El cuarto proyecto es integración de minivídeos y técnicas de gamificación como herramienta de apoyo en el aprendizaje de conceptos en enseñanzas técnicas. Y por último, ULPGC Science2, videotutoriales para la mejora del aprendizaje en ciencias. Justamente otro apartado que ha suscitado también interés, también está dentro del ámbito de las competencias claves que tenemos a nivel europeo. En este caso estamos hablando de la competencia lingüística. Hay dos proyectos que hacen referencia a este tipo de competencias. Uno de ellos es competencia en comprensión lectora en primer curso del grado de Administración y Dirección de Empresas. Y el otro proyecto es implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje Autónomo de Lenguas. Un tercer apartado, y son cinco, es el de innovación en la universidad. Hay dos proyectos que de alguna manera trabajan esta temática. Uno es innovación en la institución superior, en el caso de la ULPS. Y el segundo sería modificación de la asignatura de trabajo final de grado en ingenierías, en diseño industrial y desarrollo de productos y grado en enfermería. El tercer apartado es el trabajo colaborativo. Entramos ya en las secciones más de tipo metodológico. En trabajo colaborativo hay dos. Un trabajo colaborativo que para el gobierno de Canarias, para la Consejería de Educación, es un tema de mucha actualidad, aunque es cierto que en Estados Unidos empezó hace 40 años. Pero bueno, estamos llegando en España al trabajo colaborativo. El primero de ellos, hay dos proyectos. El primero es el Wikilab o el LPGC2, trabajo colaborativo de los estudiantes en la Facultad de Geografía e Historia. Y el segundo es el aprendizaje colaborativo en clave de Derecho. Y por último, tenemos el último apartado, aprendizaje basado en tareas. Le he llamado tareas, entendí de las tareas como un concepto muy general. El primero de ellos es aprendizaje basado en problemas como mejora del aprendizaje en farmacología y farmacia veterinaria. El siguiente es el aprendizaje de servicio en los presupuestos participativos de las ciudades, que ya se inició el año pasado y continúa este año como el anterior. El tercer proyecto es metodología docente basada en el estudio de casos y en la coordinación transversal de asignaturas jurídicas. Y por último, una propuesta de proyecto transversal con alumnos universitarios de diferentes grados. En definitiva, estamos aquí este año una vez más y estamos aquí precisamente porque todos ustedes han presentado estos proyectos y estos proyectos creo que tienen un gran interés para toda la comunidad. Prueba de ello es que lo hayamos incorporado tanto el año pasado como este, lo hemos incorporado dentro del plan de formación del PDI. Mi experiencia del año pasado fue que en la mayoría de los casos, bueno, todos los proyectos fueron muy interesantes. Obviamente hay proyectos que te afectan más directamente a tu docencia, otros menos, pero fueron todos de un gran nivel y de una gran calidad. Por lo tanto, mis últimas palabras son para darle gracias a todos los que van a presentar estos proyectos y a los que han venido también a estas jornadas de innovación educativa. Muchas gracias. Empezamos. ¡Gracias!